Amigos y con esta imagen del reloj monumental en el municipio de Huautla damos inicio a un vídeo un review pequeño antes de que se nos obturezca son aproximadamente 6 de la tarde martes 27 de diciembre año 2022 y nos encontramos en Huautla Hidalgo México vamos a girar la cámara y justo enfrente de nosotros el arbolito que fue colocado por parte de las autoridades municipales para celebrar las fechas decembrinas y a primer cuadro el nacimiento bienvenidos a Huautla Hidalgo México la huasteca hidalguense el municipio de Huautla es uno de los 84 municipios que conforman el estado de Hidalgo México la cabecera municipal y su localidad más poblada es Huautla el municipio de Huautla se localiza al noreste del territorio hidalguense con una altitud entre 100 y 800 metros sobre el nivel del mar dentro de la región geográfica denominada como la huasteca hidalguense hablemos de su tiponomía del nahuatl cuatl árbol y tlán lugar por lo que su significado sería lugar donde hay árboles o arboledas en cuanto a su fisiografía Huautla se encuentra dentro de las provincias de sierra madre oriental y llanura costera del golfo norte dentro de la subprovincia del carso huasteco llanuras y lomerios su territorio es sierra valle y lomerío las principales fuentes hidrológicas de este municipio son los ríos Beltrán San Gregorio Pantepec y Ardilla también cuenta con algunos arroyos en diferentes comunidades en cuanto a flora se compone de bosques con una variedad de árboles como el encino cedro entre otros en cuanto a fauna las especies predominantes son gato montés el conejo y la liebre aves de rapiña como el sopilote y algunos reptiles como la víbora de cascabel ubicado en su cabecera principal el reloj monumental forma parte de los sitios que son buscados por los turistas para fotografiarse y conservar un recuerdo de su visita al municipio de Huauta también llamado tierra de águilas amigos y es como de esta manera concluyo las visitas a los primeros cuadros a la cabecera a la explanada al kiosco por los cuales el salido algo está conformado con 84 municipios con los cuales de manera política está dividido y amigos justo atrás de mí el árbol de navidad por lo cual la presidencia justo atrás de mí la presidencia municipal de Huautla la Aguasteque de Alguense amigos de corazón muchas gracias por acompañarme en cada uno de los vídeos este pudiera hacer el vídeo 84 no recuerdo hay unos sitios que se han realizado varios vídeos pero por su apoyo he concluido estos vídeos amigos las fotos se encuentran en instagram y facebook leito comunica voy a hacer por ahí unos vídeos los vídeos voy a colocar de manera en orden alfabético las imágenes para que ustedes puedan observar desde la A del municipio de Catlán hasta la Z de las imágenes de cada uno de los municipios muchas gracias por el favor de su extensión leito comunica en cámara por todo su apoyo muy buenas tardes noches a todos Huautla Hidalgo México